que gana más que el presidente porque no le alcanza para apagar la luz, porque no le alcanza para apagar el gas, porque está en una situación muy complicada económicamente. Pobrecitos, pobrecitas de las personas del Consejo del INE que apenas ganan 300 mil pesos mensuales. La vida de Gerardo Fernández Noroña está en riesgo, no sólo porque se ha levantado en contra del ejército en su momento, no sólo porque se levantó en contra de las compañías extranjeras que venían por nuestro petróleo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sino porque está revelando la fuente del dinero de Lorenzo Córdoba, está señalando a dónde manda Lorenzo Córdoba los recursos que le llegan del INE para quedárselos. Y esto, hay que decirlo, merece un aplauso Gerardo Fernández Noroña por su tesón, por su valentía de decir las cosas. Y él es un hombre que anda ahí en la calle sin guardaespaldas ni nada, pero ha logrado sortear todas estas amenazas que le han llegado. Yo espero que nadie le logre cerrar la boca a Gerardo Fernández Noroña, quien tiene toda mi admiración y todo mi respeto. Y de esto te voy a platicar el día de hoy porque él se está jugando el pellejo con estas declaraciones que recientemente acaba de dar precisamente en el marco de la aprobación del presupuesto al INE. Que por cierto, valdría la pena mostrarte pues esta parte del conversatorio de Daniel Rosas donde entrevista a una de las consejeras del INE que señala pues que a ellos tienen que pagarles bien porque no les alcanza, que porque no tienen apoyo del gobierno para pagar casa, renta, en fin, tantas cosas. Vamos a escuchar. O sea, si hay cosas, entiendo que siempre ha habido como estos grupos, ¿no? Te voy a decir dos cosas. Constitucionalmente tendremos que ganar igual que los ministros y las ministras y por supuesto desde hace mucho, desde que se creó el IFE, ahora INE y ese monto pues nunca ha sido el sueldo o el salario de ningún consejero o consejero electoral. Desde José Goldenberg, incluso antes, nunca ha estado igualado, aunque eso dice la Constitución. El monto de los consejeros que percibimos como salario es menor, está en torno a los 170 mil pesos, 175 mil. El presidente gana alrededor de 107, 108 mil pesos. Esa es la diferencia. Sin contar que, bueno, habría que decir que él como titular del Poder Ejecutivo, lo cual me parece bien, pues no tiene una serie de erogaciones que nosotros sí, ¿no? Tenemos que pagar gas, luz, agua, comida, una serie de cosas que... Porque él vive en Palacio Nacional. Exacto, ¿no? Y porque todas y todos nos hacemos cargo de esos gastos que me parece que tiene que... que es lo que debe ser, ¿no? Finalmente. Dice que el presidente no paga, que el presidente López Obrador no paga y que por eso está justificado que ellos ganen más. Ahora, en este sentido, Gerardo Fernández Noroña se subió a la tribuna la semana pasada y empezó a hacer varios señalamientos. Esto fue noticia nacional, seguramente ya lo viste, pero yo te invitaría a verlo nuevamente. Porque en esta tribuna, en estos comentarios que hace Gerardo Fernández Noroña, nos revela dónde exactamente guarda el dinero Lorenzo Córdoba para cuando salga de este Instituto Nacional Electoral, pues seguir viviendo una vida de lujos, una vida de rey. Vamos a escuchar. Que dice que gana más que el presidente porque no le alcanza para pagar la luz, porque no le alcanza para pagar el gas, porque está en una situación muy complicada económicamente. Pobrecitos, pobrecitas de las personas del Consejo del INE que apenas ganan 300 mil pesos mensuales, hay que compadecernos de ellos. Apenas y salen tablas, yo creo que hasta le pierden. Parece que la fortuna de Lorenzo Córdoba se ha venido disminuyendo mes con mes con ese salario casi equiparable al mínimo que ganan las trabajadoras y trabajadores del país. El INE no tiene vergüenza, no tiene llenadera, es un barril sin fondo. Y viene la oposición a defender los excesos, los lujos, esos sí los lujos, esos sí traen vehículos oficiales de último año, se les pagan los celulares, se les pagan las comidas. Hay funcionarios del Consejo de Asesores del INE que ganan más que los diputados y las diputadas y vienen a defenderlos. Deberían irse de consejeros de Lorenzo Córdoba, les iría económicamente mejor. A cuenta de que los defienden. Y el Poder Judicial, fíjense, dicen que nos subordinamos al compañero presidente. A mucha honra seguiremos defendiendo al compañero presidente López Obrador. Bueno, aquí es Gerardo Fernández Noroña. Primero, habla de una introducción al problema que es precisamente los altos salarios del INE. De las cosas que se han dicho, habla del apoyo que le da el presidente López Obrador. Y más adelante pasa a revelar la fuente del dinero de Lorenzo Córdoba. Nos dicen que nos subordinamos, pero vienen a validar la intromisión del Poder Judicial que nos quiere regatear la atribución constitucional de decidir el presupuesto de cómo se gaste el dinero del pueblo. Del pueblo que exige austeridad, del pueblo que exige políticas públicas cada vez menos excesivas. Y la oposición defiende esos saqueos, defiende los fideicomisos de los funcionarios del INE que ya tienen asegurado su retiro millonario, cuando la mayoría de la gente lo único que tiene es la pensión de adulto mayor. Aquí nos dice, está el dinero en los fideicomisos de los funcionarios del INE. El dinero está en los fideicomisos, es lo que señala Gerardo Fernández Noroña con una investigación que debería de darle la vuelta a nuestro país, que se debería de saber, que todos los mexicanos deberíamos saber, que Lorenzo Córdoba tiene garantizada una pensión en diversos fideicomisos. Y que esto nadie dice. Criticamos los altos salarios, pero Fernández Noroña está señalando una parte fundamental que es, ¿qué es lo que viene? O sea, ahorita sí ganan mucho dinero, no estamos de acuerdo, ya todo el mundo se ha manifestado en su contra, pero lo que viene es el dinero de la pensión, la continuación de este saqueo por parte de este vividor Lorenzo Córdoba. Y pues continúa más adelante, ya sabemos lo que los medios de comunicación sí tomaron, que es la disputa que tuvo en tribuna con un diputado del PRD. Vamos a escuchar. Gracias a nuestro movimiento y al compañero presidente López Obrador. ¿Cómo pueden defender semejantes barbaridades? Porque son unos desvergonzados, porque son empleados del señor X. Por cierto, Claudio X. González va a ser su candidato a la presidencia, señores del PAN y del PRD, porque el PRI ya se les está yendo. Entonces, no, larga vida al pueblo de México, era tu aliado, era tu aliado, te hizo ganar en Iztapalapa, entonces no reniegues de tu aliado, no reniegues de quien te hizo ganar en Iztapalapa. Se les olvida, se les olvida a los panistas de la mano de quien comieron, de la mano del PRI durante tantos años. Pero bueno, dejando de lado un poco las amenazas que ha recibido Noroña, antes de esto, pues me gustaría mencionar que Alito Moreno y Lorenzo Córdoba han estado juntos, pero antes de esto, para cerrar el tema de Noroña, me gustaría mostrar que es una persona que durante varios años ha estado en la lucha, él estuvo defendiendo en la lucha contra la reforma energética, esta reforma privatizadora, ha estado defendiendo los derechos de la educación, él fue de los primeros en la línea de batalla por el caso de Iztapalapa, incluso para los que no saben, escribió un libro, que tengo la fortuna de tenerlo autografiado, escribió el libro de este caso de Iztapalapa, y finalmente ha estado también, incluso fuera de las fronteras manifestándose, en ese caso fue cuando Trump decía que iba a construir el muro, él fue manifestarse su hotel, y ahí es cuando se lo querían llevar y él no se ha rajado, a diferencia de estos corruptos que ya cuando los increpan, cuando les señalan sus errores, salen corriendo, Fernández Noroña, no sale corriendo como Lorenzo Córdoba, vamos a escuchar. No tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar de democracia a la UNAM, no, por eso, se lo esperamos, que usted no es bienvenido a la UNAM, y que es racista, no tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar de democracia. Ojalá que más gente encargar así a Lorenzo Córdoba, que pues no tiene vergüenza, y que se une con Alito Moreno, y que se une con Marco Cortés, y que están tratando de quitar a Morena, así, literal. Y bueno, el presupuesto, ¿cuánto nos cuesta cada consejero de línea? Pues 4.5 millones de pesos anuales. Si sumamos la cantidad de todos los consejeros, pues estaríamos llegando a una estrepitosa cantidad. Señoras y señores, nos vamos, larga vida Fernández Noroña, larga vida a la izquierda de nuestro país, y larga vida al movimiento de la cuarta transformación. Independientemente si es Noroña, si es Sheinbaum, si es Marcelo Ebrard, si es el señor Adán Augusto, vamos a tener buenos representantes de la izquierda, ¿y qué representa la izquierda? Por los derechos del pueblo. Los derechos de la gente que durante años ha sido oprimida, que nos han negado la educación, que nos han negado la libertad de tránsito, que nos han negado el libre desarrollo de nuestra personalidad, que nos han negado la justicia. Queremos un gobierno que siga buscando democratizar todos los servicios que actualmente pues están en manos de unos pocos. Amigas y amigos, ya vamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos. Así que informa, te actúa y pon a México en marcha. Nos vemos hasta la próxima.